Ahora, como te habíamos anunciado, vamos a pasar a nuestra ronda de entrevistas. La primera tiene que ver con el área metropolitana, tiene que ver con Marianela Comar, a quien anunciábamos hace un ratito nada más, que es la viceintendenta de la ciudad de Oro Verde, quien esta tarde, a partir de las 19, le tomará juramento a los concejales estudiantiles que van a deliberar en aquella localidad. Una experiencia que ya la hemos visto acá en la ciudad de Parna, experiencia que ha dejado como resultado la sanción después, a posteriori, de normas por el Consejo Deliberante Electo por el Pueblo. Así que vamos a tomar contacto con Marianela Comar, primero la vamos a saludar y le vamos a agradecer la generosidad de atendernos. Marianela, ¿cómo estás? Buen día, Sergio Fischer te saluda. Hola, buen día, Sergio, buen día al equipo y a toda la audiencia. Bueno, primero te quiero pedir disculpas, te tuteé por una cuestión, no porque te conozca, sino por una cuestión de edad, digamos, ¿no? Así que las disculpas del caso, señora viceintendenta. No hay problema, Natalia. A ver, yo recién hacía referencia, incluso antes de entablar este contacto, hacía referencia a la relevancia que se le puede llegar a dar a un Consejo Deliberante Estudiantil a partir del cual, por caso, por ejemplo, acá en la ciudad de Paraná han surgido algunas normas que después fueron sancionadas por el Consejo Deliberante y dándole el marco normativo legal para poner, digamos, dentro del nomenclador de normas justamente a esas ideas que surgieron del Consejo Deliberante Estudiantil. Y decía también que es una óptica muy particular, ¿no? la que tienen los chicos sobre la realidad y las necesidades de los pueblos. Así es. Para nosotras es una experiencia bastante innovadora, de poco tiempo, y como decís vos, busca aportar la mirada de nuestros gurises, de nuestras gurisas, entendiendo que ellos son una parte activa muy importante en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y más precisamente acá en Oro Verde, donde predomina, ¿no? Los sectores jóvenes en tanto secundarios, que es a donde apunta esta iniciativa del Consejo Deliberante Estudiantil, pero también somos una ciudad universitaria con una presencia de jóvenes universitarios importantes. Así que la verdad que el año pasado, que fue la primera edición, nos llevamos una grata sorpresa, nos preparamos con un equipo, con una coordinación de este programa, junto con los ediles actuales, buscando, en principio, escucharlos, porque creo que la participación en cuanto a juventudes, ¿no?, tiene que tener esa premisa, no tanto de la propuesta hacia los jóvenes, sino de brindar los espacios para que ellos se puedan expresar y para que ellos puedan ser escuchados, que es fundamental. Y como vos decías, transformar esas iniciativas, esas propuestas, en proyectos. El año pasado trabajamos en tres ordenanzas, una que tenía que ver con la promoción y el cuidado de lo que es la salud animal, ¿sí? Un programa de tenencia responsable de mascotas, que nosotros ya habíamos encarado desde el consejo, con un trabajo junto con una asociación proteccionista, y ellos lo que hicieron fue reforzar y proponer un trabajo más fuerte en lo que es la promoción y la comunicación. También un trabajo muy importante que surgió principalmente de la Escuela Alverde, que como conocemos es patrimonio histórico y tiene una trayectoria importante en lo que es la historia educativa, no solo de nuestra localidad, sino del país, y bueno, ellos proponen, propusieron, y es el proyecto en el que estamos trabajando actualmente para implementar, una especie de circuito y señalización de algunos sectores importantes de la escuela, pensando en el cuidado, no solo de las instalaciones estudiantiles, como ellos dicen, que usan como alumnos, sino toda la comunidad de Auro Verde, todos los vecinos que vienen a pasear y que transitan por la Escuela Alverde como un lugar de, podríamos decir, turismo, de paseo, de recreación, ¿no? Poner atención en esos espacios, en el cuidado, en lo que tiene que ver con la preservación de los árboles, de la vegetación, y por supuesto los residuos que son un gran problema, ¿no? Cuando uno va y visita un lugar. Pensaron en eso, y la otra iniciativa que fue la primera que pusimos en marcha, tuvo que ver con instalar una zona de Wi-Fi gratuita en el polideportivo de nuestra localidad, que es un lugar de mucha concurrencia para los vecinos de Auro Verde, para los jóvenes, pero para todas las familias, donde vienen también a recrearse y a pasar por ahí el fin de semana turistas y vecinos de otras localidades. Pensando en este concepto de la accesibilidad y la importancia, ¿no?, de acceder hoy a lo que es la comunicación. Estas tres propuestas, como te decía, fueron trabajadas en conjunto, tenemos dos escuelas participando, la Escuela Rosario Vera Peñalosa y la Escuela Juan Bautista Alverde, son las únicas dos escuelas secundarias acá de Auro Verde, y lo gratificante es que en este recorrido ellos van aprendiendo, nosotros vamos aprendiendo, por esto que decíamos al comienzo, de esta otra mirada y ver con otros anteojos, por así decirlo, la realidad del día a día de nuestra comunidad, por dónde pasan sus problemas, sus problemáticas, que muchas veces no son distintos a lo que nos pasa a nosotros, pero por ahí sí radica una creatividad importante a la hora de pensar en algunas soluciones, ¿no? Sí, claro, es una mirada distinta, ¿no?, que muchas veces solemos no capitalizar y que tiene un valor significativo, digo, porque, a ver, el Consejo Deliberante Estudiantil lo que en realidad hace es ponerle una mirada a un problema actual, pero con una visión de futuro distinta, de una perspectiva distinta, del todo por hacer, si yo soy concejal a esta altura de mi vida, con 53 años, la verdad que tengo que resolver 7, 8 años de mi vida, digamos, nada más. Después los jóvenes, cuando son muy jóvenes y empiezan a pensar la ciudad, la piensan desde otro lugar, es la sensación que a mí me queda. Sí, sin lugar a dudas, tiene que ver con todo ese recorrido que por ahí a los adolescentes les falta, tiene que ver también con la etapa en la que ellos transitan. Pensemos que son estudiantes de un cuarto, quinto, sexto año de escuela secundaria y la adolescencia, ¿no?, como parte constitutiva de nosotros, de todas las personas y pensando en un conjunto también como sociedad, es también una edad interesante para aportarles a su formación, para aportarles a su experiencia de vida y sin lugar a dudas tiene que ver con eso que queda por delante, cómo ellos proyectan su presente, tiene que ver con esto de cómo ellos perciben o visibilizan sus problemáticas y qué soluciones aportan. Y déjame decirte que en esta experiencia, la verdad que ellos tienen una visión muy integral, no piensan solo en iniciativas para los jóvenes, sino que muchas veces piensan en cuestiones que son absolutamente transversales a todas las edades. Muy preocupado, lo hablábamos en la edición anterior con los chicos del 2022, por ejemplo, por los adultos mayores y por qué pasó después de la pandemia, muy preocupado por la cuestión de la salud mental, que por suerte ahora está en boga, digo, y se está hablando y uno tiene que empezar a trazar políticas de Estado que tenga que ver con la salud mental, no solo en los adolescentes, sino en todas las edades. Pensar en los niños, pensar en la familia, pensar en los adultos mayores. Y también la cuestión ambiental que ha sido y sigue siendo uno de los motores de sus iniciativas. Nosotros transitamos previamente a la constitución de lo que es hoy el Consejo Liberante Estudiantil, transitamos por una jornada en el polideportivo de nuestra localidad, donde reunimos a todos los estudiantes secundarios del ciclo superior de estas escuelas, propusimos temáticas y ellos debatían y pensaban en problemas, en base a esas temáticas, en cómo veían la localidad y en posibles soluciones. Y la verdad que lo ambiental sigue estando en boga y sigue siendo un problema que nos atraviesa a todos, que nos atraviesa a ellos y que les permite, y nos permite a todos pensarnos de una manera mejor o con mejores expectativas hacia el futuro, ¿no? Sí, a ver, hay temas que tienen como un denominador y que son necesarios para promover ese cambio cultural que necesariamente necesitamos como sociedad, ¿no? La seguridad vial, el medio ambiente, la alimentación desde las primeras etapas de la vida. Digo, en algún momento y en la otra radio, hoy a la mañana justamente hacíamos referencia a esto, ¿no? Decíamos que necesitamos producir un cambio cultural como sociedad para empezar a entender que lo ambiental es importante, que la alimentación es importante, que el hábito saludable es importante, pero para eso necesariamente creo que necesitamos un cambio cultural. Y ese cambio cultural quizás desde la óptica de los jóvenes pueda acelerar el proceso. Sí, es lo que buscamos, es lo que incentivamos, ¿no? Por un lado, conocer, que también es un desafío que emprendimos en este Consejo Deliberante, en esta gestión, porque es un Consejo Deliberante relativamente nuevo, entonces poner en relevancia cuál es la función del Consejo Deliberante, qué significa legislar, cuál es la función del concejal, que ellos aprendan eso, puedan transitar por esa experiencia, se asombran del trabajo que por ahí lleva a elaborar un proyecto y por ese proceso de investigación, de conocimiento de las normas que ya existen anteriores, de las distintas jurisdicciones, las competencias, bueno, todo ese trabajo que yo digo siempre es puertas adentro y dormiga, y que uno lo hace de madrugada por ahí, ellos lo conocen, lo valoran y replican luego esto entre sus pares, en sus familias y en la comunidad, ese rol lo visibilizan y nos ayudan de alguna manera, con su contribución, ¿no?, a fortalecer esto tan importante y en este año tan particular, transitando los 40 años, ¿no?, de nuestra democracia, nos ayudan a fortalecer nuestras instituciones que son, en definitiva, lo que uno promueve y por aquello que trabaja todos los días. Bueno, voy a apelar a su capacidad de síntesis para una respuesta que supongo que debe ser muy compleja, pero, digo, ¿cuál es el interés que han mostrado?, digo, mostraron un interés real por conocer el mecanismo de legislación, mostraron un interés relativo del solo hecho de participar como curiosidad, se han involucrado en la tarea legislativa, ¿cómo han tomado esta iniciativa y cuánto interés ha departado, en definitiva? Hay mucho interés y eso se debe también a un rol fundamental que han tenido en todo este proceso, tanto los directivos de las escuelas como los docentes. Los docentes son acá articuladores fundamentales para trabajar esta propuesta en el aula. Y déjame decirte que más allá de que hay seis concejales titulares que asumen hoy y seis concejales suplentes representando las dos escuelas, hay otros estudiantes que no han sido electos por sus pares, pero que sí están integrando equipos de comunicación, de prensa, de asesoría, porque quieren formar parte de la experiencia del Consejo Estudiantil. Y nosotros, lejos de cerrar la puerta y quedarnos con el reglamento interno del Consejo, les decimos súmense y tratamos de encontrar algún rol, de buscar alguna función, de participar en las reuniones y en las discusiones. Creemos que el entusiasmo es genuino y eso se debe, como te digo, al trabajo que hacemos, no solo desde el Consejo Deliberante, desde la coordinación de este programa, sino también el trabajo que hacen los docentes y las escuelas, promocionando, propiciando, como te decía recién, la democracia. Marianela, quiero agradecerle muchísimo la generosidad de habernos atendido y en la medida que vaya avanzando toda esta tarea en el Consejo Deliberante Estudiantil, nos gustaría también contar en algún momento con la presencia en el piso, no solo de usted, sino también de los concejales, o al menos uno o dos concejales estudiantiles, para que nos cuenten en primera persona la experiencia. Y digo, le invito a usted para que venga con los concejales, como Presidenta del Consejo Deliberante, por el solo hecho de que son menores, para que estén acompañadas de un mayor. El hecho de que no hayan podido estar ahora es porque muchos están en escuelas, pero nos vamos a hacer un lugar, vamos a compartir la experiencia. Un faltazo. En este espacio, le transmito la invitación y los esperamos hoy a las 19.30 en el Consejo Deliberante de Oro Verde. Tenga buen día, Marianela. Gracias por el contacto.